Yurri Yurri Ve aquí a la cámara Y dile Si la tuvieras en frente ¿Qué le dirías? Yurri Ayúdame Hoy sí te necesito Yurri Perdí todo Estoy sin nada No tengo casa La perdí Y no tengo con qué trabajar Ayúdame con las máquinas de perdido Sí hija Por el recuerdo de anterior Por lo que vivimos Y nos paseamos Ayúdame Te lo ruego Yurri